La policía y el ejército detuvieron a tres obreros durante un operativo contra la minería ilegal en Saruma, en la provincia de El Oro. Las autoridades han identificado los lugares por donde ingresan a las minas y anuncian más operativos de este tipo. Durante un operativo policial y militar, tres hombres fueron capturados cuando extraían material de una mina en Saruma, la ciudad patrimonial de la provincia de El Oro. Junto a ellos había bultos de roca y tierra, ricas en minerales. Estaban en la mina El Chorrillo, pese a que en ese lugar los trabajos, supuestamente, fueron paralizados. Los hombres ingeniaron una forma para pasar desapercibidos, según explica Cristina Silva, directora ejecutiva de la Agencia de Regulación y Control Minero. A pesar de los taponamientos que se han venido efectuando, pues ellos se ven los modos de cavar nuevamente las bocaminas, poner apenas unos obstáculos, unas tablas, para que ellos puedan hacer sus entradas en la noche, en la madrugada. Agregó que están tomando acciones para frustrar la explotación clandestina. Vamos a tomar el control nosotros de estas bocaminas, para nosotros continuar como Agencia de Regulación y Control, haciendo los colapsos y los cierres definitivos ya en este sector del área de Saruma. Casas y escuelas se han visto afectadas por la minería ilegal. Los inmuebles presentan múltiples fisuras y grietas. El alcalde de Saruma propone reparar los daños en la población. Luego de poder subsanar la remediación de la ciudad, es la judicialización de los responsables de estas actividades mineras, desde años anteriores, que han venido destruyendo y comiéndose prácticamente las entrañas de Saruma. Las autoridades aseguran que este tipo de operativos serán permanentes para evitar que la minería clandestina siga afectando a Saruma.